Nuestro platito cocinado Hola, acabamos de llegar a casa, es la una y media de la tarde hemos ido a recogerle más alcohol y después al supermercado lo que voy a hacer hoy es... a este niño lo que voy a hacer hoy es enseñaros un plato que solemos cocinar muy a menudo que se agradece de la barbaridad porque no ensucias nada no cuesta nada vamos, cuesta el tiempo que le cuesta al plato en sí, cocinarse pero lo que es de trabajo el mínimo, lo cual se agradece pero cuando tienes niños, ni tiempo ni ganas también te apetece que coman sano y que les guste al mismo tiempo bueno aquí tenemos la compra del supermercado por un lado las rufles sí que es verdad que mucho mejor si tienes patatas cocinarlas en la fridora o incluso haciendo una base tipo patatas panadera pero como yo no tengo patatas a lo cómodo y fácil que son las rufles y pollo asado y esto que ya lo tengo aquí está el truqui este es especial costillas ajo y pimentón pero a mi me gusta mucho también para el pollo lo bueno de esto no mancha nada el horno con lo cual no tienes nada que limpiar bueno pues ahí vamos primero cogemos el pollo el horno yo ya lo he puesto a 200 grados lleva como unos 10 minutitos calentándose sacamos la bandeja la bolsita está en la parte de arriba perfecto abrimos y en el interior nos encontramos el cierre de la bolsita vale abrimos la bolsita y hacemos los muslos de pollo yo lo que he comprado han sido cuartos traseros abrimos abrimos la bolsita y el siguiente paso consiste nada más en echarle los polvitos no sé si lográis verlos ya tenemos el pollo embolsado con la espectadora quieres agua mi vida yo te abro toma reina dame el chupete muy bien a ver la ratita toma corazón muy bien bueno seguimos con el pollo lo que vamos a hacer es meter el condimento dentro de la bolsita empapando bien bien y ahora lo que hay que hacer cerrar y agitar bien para que se empape todo todo bueno como veis está bien bien revueltillo se nos ha vuelto naranja el pollo ahora lo que tenemos que hacer es coger el cierre de la bolsa y ponerlo ya está cerradito y una vez cerrado lo colocamos sobre la bandejita así con el nudito para arriba importante porque como suele soltar mucha así ya mucho caldito en caso de que pueda escaparse algo que no quede a la misma altura y pueda derramarse del nudito así nudito para arriba abrimos el horno y a 225 grados unos 3 cuartitos de hora 45 minutos lo pongo altura baja en el horno y ahí tenemos nuestro pollo cocinándose rapidísimo sencillísimo y sin nada que ensuciar ¿comeréis pollito? ¿sí? ¡sí! ¿y tú vas a comer también pollito? ¡sí! ¡qué bien! a 225 graditos más o menos unos 45 minutos pero eso ya depende de como le guste cada uno el punto que le quiera coger al pollo a nosotros como nos gusta muy hecho nos gusta que quede tostadito pues sí que lo dejamos bastante ratito eso ya es ir mirando vamos a abrirlo y mirando como va el pollo ya tenemos ya tenemos nuestros muslitos de pollo en su punto hace un ratito hemos apagado el horno para que terminase de hacerse con el calor residual que si además se ahorra energía y vamos a sacarlo cogemos el cuenquito vamos a sacar el pollo a ver aquí está venga pollito cocinado Aymar va a hacer de cámara porque esto ya a ver vamos a coger el pollo y le hacemos un cortecito en su esquina ahí caiga todo el líquido bueno y cuando va a caer el pollo eso lo sacamos ahora hora de cocinar un pollo cuidado por si quema claro es que está recién salido del horno vaya pinta a ver Aymar graba el pollito no está nada mal un pollo para la salud mira que pinta se ve el pollito si y lo colocamos en la fuente dos tres y un otro tan 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 feliz pollo nuevo ya tenemos el pollito cocinado aquí lo tenemos bueno Irati también viene a ver el pollo a ver Irati a ti te gusta el pollo y aquí está nuestro platito cocinado con las rufles estupendo a comer a comer a comer